Escuchéme, vamos a bailarlo, porque tiene bastante ritmo, bastante sabor Para todos ustedes se llama la cumbia regia Para todos los coscos De Monterrey, Nuevo León, New York Para todos los coscos de Monterrey, Nuevo León, la cumbia La cumbia regia Bueno, ya está Para todos los coscos Y muy bien aquí ahorita Antes de morir, morir sin historia Para morir por el bar y quedar plasmado en la memoria Y los Zodio, la Zodio, el Chamanco Satanás Y los JL, ese mapache, polla y el Mata Esta noche Los queremos pan y vino Solo queremos que sea nuestro padrino Angelitos de metal Hoy presente Salud para Daniel Que radique la unión americana Aza de la cuerda Y toda la banda sumidera ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Ríos de la viz de la ciencia que acaban de llegar Que lo guerrero es a la chica Super el bar por el alcohol Super el bar por el alcohol Super la corquita Rúbita Super el sabor Super el sabor Super a Colombia La paleta La reventura Un reventura Salud para los noches ¡Suscríbete al canal! 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 Leticia, Xochimil, toda la familia Xochimil, prima, la amore, eso, y todos, 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 mamacitas, puras, 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 ¿verdad? Saludos a quién, a Xochimil, a Xochimil, a Xochimil, son los padrinos, que son los padrinos de música, muchísimas gracias por la invitación. Para los padrinos de bautizo, el señor Río Flores, que se encuentra en Estados Unidos, y la señora que, y Verónica Toski, y familia, con mucho gusto. Otros saluditos, que nos vayamos. Son los padrinos suentes, pal borrego, con el que están en Nueva York. Señoras y señores, ha llegado el momento, de pasar cámaras y los glófonos. A mi confadre, y grandes amigos, de sonido rarotonka, que queda con ustedes, los dejamos en muy pero muy buenas manos, del sonido de casa. Sonido rarotonka, que queda con ustedes, adelante. Super Star. Super Star. Super Star. Super Star.